Ey, Illumi Boys, el Black Kid, ya tu sabes que es lo que Aquí siempre están choteando, y después me están tirando Quieres ser tu amigo pero están traicionando Esto no es juego para ustedes, están jugando Que lo que lambamos, eres mi amigo No vengas con traición, a ti te matamos O te mandamos pa' prisión, tú te pareces una mierda Tú eras una ilusión, yo te dedico a esta canción Tú me ayudaste y después me abandonaste 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 Me abandonaste y fueron por dos partes Y yo no ronco, no pierdo un combate Se hace real pero ya choteaste Se hace real pero ya choteaste Un rapero verdadero El que dice que es real es traicionero Yo le dije que yo soy delguero Tú ves mi fuerza parezco de acero Yo fumo hierba y que lo que Venga pruébala y pateala como es Aquí siempre están hablando Y no lo veo facturando Aquí siempre están choteando Y después me están tirando Quieren ser tu amigo pero están traicionando Esto no es un juego para ustedes estar jugando Mi mejor amigo choteo mi hermano Por eso ya no creo en ningún fulano Estoy puesto pa mi y mi resultado El que se ponga en contra no lo calculamos Muchos maquinas maldad se drogan porque no aguantan la realidad Son chote y se nota en la cara que venderían por dinero hasta su lealdad Mi flow es paranormal, tu flow es paranormal Le falta la calidad, le falta la nota que es calidad No confío en nadie y no me diga que usted calle Porque conozco gente mía que en la vida han pasado hambre Nací donde mismo voy a morir como un elefante Nací chiquito pero mi nombre cuando muera va a ser grande Los tigueres los tengo como los canes de paseo Como los niños en la escuela, los tengo de recreo Dicen que son los más reales, pero yo no lo creo Son chotas cuando los pagan nada más dicen Miguel Antonio Jesús Mateo Aquí siempre están choteando Y después me están tirando Quieren ser tu amigo pero están traicionando Esto no es un juego para ustedes estar jugando Oigan, déjale ser chota Y caminé siempre para el tío para estar choteando Oigan, déjale ser un juego para ustedes estar jugando Ya tú sabes que lo que es Rick y tú mis boys Free Shake, Free Antonio, Free Ariel Y la gente fuerte que está allá adentro Representando a la especie que alguien quiere definir las condiciones El villano, platos El villano, platos Gracias por ver el video.